Con una interacción entre vecinos y amigos del barrio Parnaso se quiso destacar la importancia del sitio conocido como La Prú en este lugar de la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Daniel Cañas de Lugares resume así la actividad cumplida. Precisamente ayer aceptamos una invitación de San Peter, el primer de San Peter, hizo un evento en la plazobeta La Prú, calle 64 con carrera 19 en El Parnaso y allí tuvimos la oportunidad de conocer la famosa casa La Prú. Como todos recordarán o los que no saben, el nombre La Prú inició en una huelga en 1963 donde unos muchachos se reunían ahí precisamente donde se construyó la Virgen y a jugar dominó a pasar el rato en esa huelga. Muchos de ellos fueron también despedidos y se colocaron en época de Cuba Libre se colocaron el nombre de Pueblo Revolucionario Unido. Se recordó por los vecinos el porqué este lugar de El Parnaso se le conoce como La Prú. Después para ser aceptados en parte por la iglesia se denominaban Pueblo Religioso Unido y por último todo el mundo lo conoce como La Patota o La Pato Revolucionario Unido precisamente por eso, porque habla lo del desempleo. Al frente queda en una casa esquinera que prácticamente sirvió como una especie de cooperativa de ayuda, de solidaridad donde la gente se preparaba su tinto, su huevopanela en ese tiempo, hasta desayuno. La persona que también desayunó y desayunaba en esa casa. Tuvimos la fortuna de conocerlo por la invitación de uno de los hijos que viven allí, Bartolomeo, hermano de Bartolo, el famoso impulsor de La Prú, hasta el 2018 cuando lamentablemente falleció. Pero Bartolomeo acaba de llegar hace un año y quiere volver a revivir la historia de su casa. Es una casa maravillosa, bien conservada, aseada, con esos muebles que nos trasladan en los años 20, 30 de la Troco. Se espera por parte de los vecinos del barrio Parnaso seguir resaltando lugares emblemáticos de este sitio con nombre de poesía.